No tengo nada, no tengo nada, no tengo nada No tengo nada, no tengo nada A ver que te vuelva y un extrae Te pongo muy mal que parezca en el dedo Con el acroquista de los huevos vatos Solo instrupe lo que quieras, con un beso De parte de tus palabras, desde mi parejo Se pone sedote, se despido aburrando Y no te asustes, con el cuerpo un pato Solo que a la hora de quitar no te reparece Cuando el pueblo se muerde, la mentira es fuerte Que vienes como los míos, con el que te invito a todo Es más tarde no me voy a poner pa' ni me colore No te cargas triste, pa' punto que te vende Esa es la economía, que hay en el corte fuerte No te va a tener en cuenta Sí ¡Hey! 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 ¡No me maté! ¡No me maté! ¡Hey! 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 ¡Y aunque pueda, seguimos viendo! ¡Hey! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!